Hola a todos Bienvenidos un día más al canal y hoy tengo compañía como veis y vamos a hacer un reto y bueno, para las que no las conozcáis ella es Vicky y ella es Esther, que son mis mejores amigas y las he convencido para que se pongan aquí detrás de la cámara y hagamos un reto para Halloween así que nada, el reto consiste en que tenemos un tutorial en Youtube de un maquillaje que os pondré la foto por ahí para que la veáis y tenemos que ir haciendo el maquillaje a la vez que lo hace la chica con esto, solamente tenemos esto de material tres trocitos de cera no, pero da igual y sin espejos a nosotros no nos estamos mirando en ningún sitio y lo tenemos que hacer con nuestra mano mala en nuestro caso Vicky y yo somos diestras así que la vemos con la izquierda y aquí la amiga que juega con ventaja es zurda, pero es a pi diestra se usa un poquito la derecha pero lo va a hacer con la derecha que es la que menos usa así que nada, vamos a darle al play al vídeo y vamos a empezar joder, es que van a salir buenísimas todas pero tú me estás viendo madre mía, de mí me viene de corazón no he desayunado, os lo recuerdo madre de dios es muy difícil hay que pintarse toda la cara me dañe una simple esponjita como de cuánto o sea, quiero decir como cuánto es toda la cara luego me tengo que ir a comer al McDonald's ya, pero que luego te lo voy a dar bueno, luego un segundo que yo me tengo que entender ¿qué tengo que hacer? pues hacer lo que haga la chica lo que diga ella venga, empezamos sin ninguna otra yo puedo hacer lo que yo quiera solo que diga la chica o sea, no tengo ni que estar agatada a ti ni a... ah, no, no, no siempre usar la mala ni nada, vale, vale vale, venga ¿y hay tiempo? no, lo que dura el vídeo ay, madre mía ¿cuánto dura el vídeo? 11 minutos bueno, dura menos pero... venga no se oye no, no, lo he puesto en mute eh, pues ella te un pincel, eh ya, pero nosotras no ay, venga con la derecha ¿ya? sí, sí, sí joder, apenas me he puesto tanta crema, eh escúchame porque se pinta tanto el cuello pero es que a la hora se vuelve en la oreja ay, mierda ya le he cagado porque no había que pintarse el contorno de ojos pues no, si no, no me lo voy a pintar estoy pintando hasta los pelillos de la piel yo creo que sí es que no me veo hasta el cuello no me veo no, 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 no no, 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 no las orejas y las orejas las orejas tampoco no nos pegamos arriba, eh dale a pause que me llena otra vez ostia espera, que lo va a difuminar, ¿no? sí, pues vamos a ayudar guapas y nosotras con la mano eh, ay, mierda que me estás haciendo mal lo estoy haciendo todo el rato con la derecha ay, es verdad y yo aquí con la derecha vale, ya está, ya está, ya está empezamos ahora lo hemos hecho fatal y habrán dicho estas chicas son tantas menos yo vale, no pasa nada escúchame, no veo ¿por qué os pintáis tan rápido? no lo sé, porque aquí es rápido ah, vale, ahora les estoy dando con las dos de esto se trata con las dos, no solo con la de esta es que esta no la tenemos que haber puesto en plan como por atrás y ya está claro, es que yo la llevo topringada al no tenerla en plan sí, inutilizada claro, es como que no he caído vamos a ver, espérate yo me la voy a poner hacia atrás para no liarme vale, pues espérate que yo también hacia atrás, ¿el qué? así la mano y así no la uso bueno, yo no sé si me lo he extendido bien si estoy suficiente naranja ¿os veis ahí? hijas de perra yo no ay, es verdad que no lo sabía no, no, te puedes mirar vale, vale, perdón Vicky, tú te ves sin querer eso no vale aquí arriba me la pinta bien en serio Vicky, no lo he dado Vicky, por ejemplo, es que lo mismo no me acuerdo Vicky, bigotillo por favor todo esto también se pinta yo me he echado no, no, pero no tiene blanco no me puedo echar más sí, claro un poquito más no, 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 no yo creo que ya, eh hostia, joder, tío es de que bien te pinta que bien te ha pinta a aprender a aprender a aprender a aprender a la que me hacía hostia, ya ve ambidiestra todo y me pinta vale, va bueno, vale a este le tenemos que haber atado las dos manos ahora se me cae el moco ¿qué hago? eh, eh pues cojo un plazo de papá ¿con lo mejor? encima te has hecho una raya negra ¿con qué? ¿por qué lo has hecho? siempre te vas a irme todo para mí tienes un pegote y vosotros siempre bien extiende el pegote como me voy a estornudar ahora no, es que no es me voy a salir un moco naranja ah, no, os he dejado aquí un lápiz ay, vale pero no, eh no se usa pero con las dos manos que tengo que hacer madre mía ay, Dios mío ay, Dios mío ahora esto también ay, esto sí que no va a poder ser esto no va a poder ser, eh, chicas me lo estoy repajando y creo que la estoy cagando, eh vi que apriétale más al tuyo, eh joder, me estoy metiendo un montón de pecas hostia, ahora no sé dónde acaban bueno, ahí la chica se está flipando ya y vosotras el querer hacerlos en espejo un poquito también ya, a ver, ya lo veo de esto consiste el reto yo es que no sé ni dónde ha llegado mi línea negra yo tampoco ay, espera va que se me va el tiempo ay, Dios mío no sé por lo que ahora por abajo también claro que sí madre mía me hace gracia ver que ya lo hace con un cuidadito hombre, con un pincel ¿sabes? nosotros aquí con la más de izquierda esta no, desde luego aquí nos da margen de tiempo ay, hay que pinzarlo labios negros esto con esto más rápido, ¿no? ay, Dios mío la madre que la parió a verlo, no lo he dicho yo tenía un pinto labios negro ay, y hay que rellenar los huecos sí, bueno ¿tú qué te chutaste cuando querías hacer esto sin mirar? ay, que ya lo ha rellenado la chica Karen, es que lo he dado a la chica escúchame, yo con mis labios esto no me lo puedo poner sin mirar sí, pues tú aún tiene punto yo lo voy a rellenar vamos, chicos tenernos un poco de fe ay, Dios, la nariz ahora también páralo ay, no, no es que jodido tenemos que seguir tenemos que seguir, venga uuuu vale, rellenamos puntitos ay, tengo pegotes tengo pegotes en los labios ¿qué se está haciendo la nariz? bueno, no lo sé parece un poco difícil, ¿no? ah, como lo de la calavera la nariz esto negra mal ay, Dios, ¿y esto cómo se hace? mira, tú haces así como si te hicieras un pene en la nariz mira, tú haces así papitito ay, Dios mío es que lo malo es que no mira, yo ¡ole! hostia, este no es de dito pero tengo un ojo en la mano ¿por qué es que me ha quedado tan bien? mi hijita, estás fijando lo peor es que a lo mejor yo hago el trazo bien y luego la acabo rellenando, ¿sabes? claro, es que yo creo que es lo que eso es lo que voy a hacer vale, a ver ¿eso es rojo? tía, ¿esta? no, se ha hecho las rayas en rojo ¿qué dices, no? el negro, todo el ojo va negro, Esther hazme caso, que yo ya lo he visto es que claro, tú vas con más no, no, pero lo vi por encima, de verdad no me acordaba sí, ahora fue encima que lo de la nariz, ni me acordaba ¿y qué coño se pinta aquí? vale, en día yo la nariz no sé qué me está diciendo hay que pintarse el ojo por dentro yo miro a Esther, que es la profesional escúchame, ¿el ojo por dentro? es que se, es que lo va a pintar todo negro ¿ves? ¿todo? todo negro madre mía, mi cara ¿sabéis que yo tengo problemitas en la piel, no? ¿problemitas? yo diría problemones no, sí, sí, me he echado menos mal que me he echado justo cuando he salido de casa ¿qué me dices? a lo que te echas antes de irte digo, lo que no hago nunca es echar un problema hasta la ceja también yo como las tengo negras me voy a pintar la ceja madre mía, yo me estoy rotando ¿cómo me estoy pintando? ¿qué hace? ¿qué hace? me pica la cara me he visto, va a ser un choc cuando lo veamos, en serio o sea, tengo ganas de ver, ¿eh? yo no a ver, no te voy a dar porque esto habría que difuminar lo de los ojos, ¿no? ¿qué va? ¿qué difumina? tú esto pintas yo porque a mí te me va a quedar como con torozos ay, esto lo bajo creo que me estoy pintando más de lo que se está pintando ella a mí se me une con la sí claro que sí, guapi el otro también, ¿no? por ahí, por abajo mira, creo que se hace la raya de dentro del ojo que creo que no la vamos a hacer, ¿no? o que, o sí, podemos y mirarnos ¿qué va? yo sí ahora que con la izquierda ya no lo sé, ¿eh? ya podemos que me saque una lentilla se ha hecho también algo así joder ¿qué haces? ¿quién es? ¿su novio? es sombra negra para matificar sí, bueno espérate repaso repaso y matifico oye, pero no te has ha sido tan mal, ¿eh? mira a este a ver este preciosa ¿qué haces? eso nosotros no lo tenemos así no, eso es que repasas con el rojo, sí, con el rojo eso lo compré madre mía es suavecito, ¿no? hay que hacerse las rayas de la calabaza madre mía que me voy a manchar con la maldita cera esta y me voy a cagar en todo y madre me va a matar vale yo es que no sé si me quita suficiente negro yo tampoco pero eso consiste en la vida no, pero ¿lo tengo suficiente negro o no? ¿o tengo algún trozo blanco? vale, ¿ya deberías ir haciendo rayas por toda la cara? sí, para hacer como la forma esa de la calabaza los pliegues creo que me estoy pintando al nabo pelo y todo, tío me estoy pintando el pelo yo, yo también sí, claro yo me lo voy a hacer es que no sé hasta dónde tengo que bajar esto es un poco lioso, ¿eh? ay, mierda lo estoy cagando lo estoy cagando lo tengo que desde luego, miedito vamos a dar para Halloween, chicas bueno, yo creo que así está bien ya no se pasa bueno, tenéis ahora el tiempo para repasar si queréis algo pero la verdad es que no sé que tengo que repasarme por eso te lo digo creo que pasando venga, que ahora me voy a margonar, ¿eh? ah, ya se hace como ay, sí yo también quiero como cositas de estas de de ramas ¿sabes? pero eso con esto sí, con el lápiz como rayos se hace como rayos madre mía ya me los estoy haciendo por todos lados y ahora me acabo de dar cuenta de que realmente es solamente una parte ay, Dios bueno, yo ya mira los rayos Ana, es que quería ser discreta con los rayos que he hecho muy grandes tú ya tú lo verás saca muy ¡tada! pues aquí está nuestro resultado aquí hemos creado dos años decígnos cuál de las tres lo ha hecho mejor dejadlo en los comentarios a ver cuál pensó bueno, pues Ana excepto las raíces y la nariz tampoco se ha pintado tan mal ¿qué raíces? perdón los rayos, ¿vale? tú la boca es que te la he hecho un poco tonto vi que le ha pintado el lápiz y le has dicho ¿para qué le voy a rellenar? pero tú tampoco la has rellenado, ¿eh? no, pues yo lo he intentado claro, ahora que te la intento no sabía no sabía cuando te tenía que rellenar no, pero mira tus rayos están quedando bien tus rayos están bien menos estos es que eso se ha hecho un poco tonto su marido es lo peor, ¿eh? sí es que la tuya yo no sé cómo me la he pintado bueno, la habías hecho bien hasta que la has rellenado vale el rellenar es la he buscado y la boca de este es que que como está mi boca es que ya me he pintado mucho, creo vamos a hablarlo madre mía hasta luego oye, pues perdonadme pero no me veo ni tan mal ni tan mal vale, vamos a la calle es que los ojos se los habéis hecho pequeños había caos cerrados grandes claro, es que yo no controlaba bien la distancia yo me he hecho pico también sí, un poco jolín, es verdad pero ves, yo no he bajado ni hasta aquí ni he intentado subir sí, mira, ahí tenía un intento a ver yo es que he subido las rayas que van mal lo he hecho horrible pero está guay pues yo creo que tampoco hemos salido tan mal pues oye, no, no se ha salido tan horrible pues oye, sin mirarnos y con la mano mala oye, ni tan mal ay, me pica todo ahora, ¿eh? todo somos unas artistas, chicas venga, vamos a haceros una foto tengo que... tenemos que saludar y todo eso pues lo de toda la vida, cítalo, ¿eh? que soy que lo de toda la vida madre mía, sí, 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 sí no, salí, nena ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? de pueblo es de Pablo y de Vicky pero esto es que canal sale ¿cómo te saluda? en plan, como siempre saludo yo en plan, es que te digo hola a todos ¿se va en serio? pero hay que hacer a la vez, ¿no? bueno, ya aparezco luego no, ¡este! ¡este! este momento un día